Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, 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 si no te atreves a volar Entonces Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Vete Si no te atreves a soñar Ya no más Entonces Entonces Vete Lo Si no te atreves a? Gracias por ver el video.